¿Qué es el cáncer de mama? ¿No es cierto? Para evaluar el posible riesgo de un cáncer de próstata. Todo aquello que tuvieron algún familiar con cáncer de próstata, eso sí deben a partir de los 40 años realizar un estudio por año. Bien, entonces un estudio de laboratorio que se puede hacer 2 de la mañana, no es necesario que esté en ayuno, el horario entre las 7 y las 11 de la mañana, lo esperamos en el laboratorio del hospital Samy. Es necesario que traiga una fotocopia del documento para los trámites administrativos. Y bueno, invitamos a todos los hombres que están en ese grupo etario para que se haga un control. Esta prueba es muy importante, ¿no es cierto?, para la prevención. Hay que tener presente que esta enfermedad no da síntomas ni signos en las primeras etapas y que si nosotros detectamos a tiempo, ¿no es cierto?, la enfermedad tiene una buena evolución y un porcentaje es curable. Bueno, muy bien. Entonces está muy bien el mes rosa para las mujeres, el mes azul para los hombres y esperamos todos que tenga el mismo resultado de concientización para que los hombres también se puedan cuidar. Exactamente. Siempre cuesta un poco más, ¿no es cierto?, el hombre acudir a los centros de salud. Es una cuestión relacionada con el género, cultural también. Pero bueno, es un tema importante en la salud del hombre y hoy a partir de esa prueba se puede saber cuál es su situación. Y bueno, a partir de los 50 años saben que deben hacer, ¿no es cierto?, de acuerdo a las recomendaciones, una prueba por año. ¡Gracias!